Hola amigos del canal Emile High Five, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y hoy me encuentro en las calles de la Ciudad de México hoy estoy justamente en zona de la Colonia Guerrero estoy acá por, bueno ahí está Reforma, ahí está el Torre del Caballito y nunca había venido acá, me había como... siempre había tenido el propósito de venir acá, pero no había tenido oportunidad pero bueno, ahora estamos aquí llegando a una tienda de discos que está justamente aquí a mis espaldas que aquí es donde son varios experimentos, bueno, tenemos aquí como las primeras ofertas y bueno, pues aquí es el Animal Records y bueno, pues vamos pasando y vamos mostrándole y bueno, pues vamos a hacer una visita aquí a la tienda Un poco lo que yo por acá ¿No se que no vio? Un caballero Voltaire Un caballero Voltaire, son bandes que nos vamos a ver muy seguido Green John Cale Capitán B Fargan Wow Aquí es surtido por orden alfabético Está muy bueno Digo, en esta parte obviamente hay mucho New Wave, Synth Pop y demás pero bueno, está muy completo, ¿no? Me voy a ver, por ejemplo, aquí está A Pluck of Seagulls Always 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 Uy, Adam and Yance Está bastante movido Muy interesante la distribución Entonces aquí tenemos por A B A y C Y luego sigue dando la vuelta Y luego tenemos por acá Tenemos ya la G Y así todos los demás letras Para que vayan, encuentren lo que Lo que sea que estén buscando Entonces a ver, vamos a ver Que hay aquí en la I Aquí se cansa ver, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí está El soundtrack de la película El cartero Bueno, el postino de Luis Bacalov Y aquí debe estar InXS Imagine Dragons Iron Butterfly Y así Iggy Pop Interpolis Y todo lo que tenga que ver con la I Y bueno, pues todas las demás letras Que se siguen encontrando En un espacio pequeño Pero muy, muy bien aprovechado Aquí no hay desperdicio Aquí en el animal Están acondicionando una nueva parte Que es aquí arriba Donde pues hay más oportunidad De ver más y más discos Entonces Vamos subiendo Está Un poco Repito, están acondicionando Esto es una Nueva área Pero vean nomás Si abajo estaba bueno Aquí se está poniendo más chido Ya, porque aquí Hay cosas japonesas Sencillos de todos lados Calle de ahí supongo Y demás Bueno, pues vamos a ver Aquí están ya Los otros géneros faltantes El jazz El hip hop Chéquense acá Furso Original Master Recording Los jazz mataz Aquí está lo bueno Vamos a ver Qué más nos encontramos De esta parte Por ejemplo Aquí hay Aquí hay salsa Cheo Pacheco y Melón Mercedes Rey Barreto Que viva la música Vaya Buena salsa Si, hoy es Dr. D Aquí hay un 0.3 Hip hop El asunto Aquí está el kit De Macmill MF Doom Uuuh, tan claro Y bueno pues Ya revisamos la tienda Ya vimos todo Y nos encontramos con Iván Iván Que está aquí Parte fundamental De Mal Records Cuéntanos un poco más Del concepto de la tienda Porque veo cosas Que no se ven en todos lados Hay cosas muy chidas Muy cargados de repente Al punk Muy cargados de repente Al new wave New edition Pero si Cuál es la idea Ya de la tienda Así como concepto Bueno La idea te platico No voy a bajar de la tienda Gracias, gracias Este Somos varios socios Aquí en la tienda Esta es la parte Del Animal Records Con Israel Este Yo soy Sabotage Records Sabotage Sabotage Y también Mi socio Que está allá afuera Que hasta salió Es Juventud Transgénica Ok Los tres traemos Como lo que nos late O sea, cada quien Trae su onda Y nos complementamos Aquí a la forma De traer los discos Es un poquito Por eso ves variado Porque por ejemplo A mí me late El punk Y el hip hop Y mi socio Es más carachero Más ponqueto Y el animal Trae como Cosas de los ochentas Este Un poquito más De progresivo Un poco lo podemos Diferenciar aquí Este es el animal Claro Esto es Sabotage Sabotage Esta es la tuya Así es Y el otro Que me decías Es Juventud Es Juventud Transgénica Son los que no tienen Bueno La tienda en si Está súper bien Un poco Como chiquito Sí, estamos muy compactos Pero la parte arriba Ya se ve un poquito Más tranquila Claro Y bueno ¿Dónde estamos En los ubicados? Nosotros estamos En Rosales 6 Colonia Taurcalera Aquí en la Ciudad de México Muy cerca Del Metro Hidalgo Y el Metrobús Estamos como entre varios Este De Caballito O Metrobús Hidalgo Acá también Sí, de hecho Está en una zona Muy céntrica de la ciudad Más para allá Está el famoso Chopo Si quieren venir los sábados Vénganse de Chopo para acá Claro Y así hay muchas Está muy bien conectada Ya abren de domingo Sí, exacto Todos los días Desde las 12 de la tarde Estamos aquí ¿Hasta qué hora? A los lunes A las 7 Todos los demás días A las 9 de la noche Hasta las 9 de la noche Está re bien la tienda La verdad es que El pequeño vistazo Que les pude dar ahorita No alcanza a cubrir Todo lo que está Y bueno Y además Pues hay todo este tipo De ropa Que no mencioné Que bueno Que también es parte Del colectivo Exacto Y aquí está ¿No? Redes sociales Los encuentran como el Animal Records Sabotage Records Y como el Tutro Transgénica En todas las redes sociales Y pónganse atención Porque de repente Hacen sus en vivos Y dicen Acaba de llegar material Y uno los ve y dice Están bien lejos De donde estoy yo No pero Si tienen este Pago en línea Todos Todos los pagos Este Transferencia Pagos en efectivo Y lo que se necesite Lo hacemos Si vemos estos videos Y les decimos Quiero mío Y así Exacto Y creo que tiene una semana Para liquidar Vamos una semana Para liquidar Exactamente Efectivamente Bueno pues ya lo saben Vénganse aquí al colectivo Yo los conozco como el Animal Records Quizás porque Es el que hace más ruido Al respecto Pero bueno Vénganse acá A darse una vuelta Es una muy buena tienda Donde además No hice hincapié Pero hay cassettes Aquí hay unos Unos bootlegs interesantes Del The Cure Allá al fondo No alcanzo a ver Cuáles hay Pero hay cosas chidas O sea Alcanzo a ver uno de Genesis Y bueno Hay mucho material Del así tipo ochentero Me llama mucho la atención Los selectos De los 7 pulgadas Desde Love and Rockets Hasta Por ahí Ah bueno Estos cassettes De King Gizzard O sea Esos no se ven Nadas casi nada seguido Mira The Mission Este Y bueno Bandas que Yo no ubico muy bien Pero definitivamente Están muy bien Porque si no No estarían acá Y esto de los 10 pulgadas Por todos lados Este me Este me hace ojitos Me dan ganas de llevármelo Que este es este El nacimiento del Japanese Locabilly O sea El rockabilly Pero el locabilly Y de allá Se ve que está muy bueno Y bueno Hay muchas cosas interesantes Entonces ya lo saben Vénganse a El Animal Records Al colectivo De estas tiendas de discos Y se la van a pasar chicas Pues Pues bueno Aquí me toca salir ya Del colectivo de tiendas Creo que salí un poco dañado La verdad es que encontré buenas ofertas Y pues es la opción Aquí en esta zona de la ciudad Dense una vuelta La verdad es que vale la pena Y se van a pasar un muy buen rato Les recuerdo que Bueno aquí también está Ahí está el black Se pueden echar una cervecita Acá La luz del Al aire libre Y todo está bueno Bueno pues les recuerdo Que están en Mini Hi-Fi Déjenme un like Compártenle el video Si les gustan Ya saben todas las dinámicas Y nos vemos muy pronto Aquí en este Su canal de YouTube En Mini Hi-Fi Mientras tanto Disfruten de la buena música Soy Ricardo Méndez Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!